¡Qué desastre! Tenemos una de mala suerte Nos empezaron a pedir Ella no puede caminar, no puede cobrar Yo soy el apoderado Pero crearon el sistema de huella digital ahora Viste que dice En ANSES mismo dice que no es imprescindible Sí 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 Y el ANSES dice que no es imprescindible No, vos podés usar el sistema anterior Yo le llevé Yo le llevé El certificado de supervivencia de ella Claro Fijate que una persona con arritmia cardíaca Que necesita pastillas para caminar Porque el corazón le explota No la deja cobrar Las cosas con las que ella paga Sus remedios y demás La verdad que Hice dos denuncias No sé si conoces el sistema fiscal de denuncias Ministerio Público Fiscal Pero por mail Bueno Una la responden Después nos responden más El banco también Una la responde Después me da un número de denuncia Y yo llevo un momento que le digo Pero escúchame Vos te pensás que una persona De determinada edad Va a estar esperando una semana Para ver si comes Si no comes Y aparte a una edad Donde está litigando encima El retroactivo De su fallecido Su difunto marido Mi abuelo O sea Me parece que Tenés que tener Una mala leche De otro planeta ¿No? Entrás en la página de ANSES Y te dice Si llevas el certificado De supervivencia Yo lo llevé No es un requerimiento Usar el nuevo sistema Así o así Podés usar el anterior Ni pelota No, no No, no En fin ¿Y esto que es por única vez? O sea ¿Lo hacen ahora? Después ya está No Después de Esto es para que ya safe este mes Pero después de esto Voy a tener que hacer Un montón de quilombos De trámites Meter 200 millones de trámites Porque esto es irregular No puede ser lo que me han hecho No, no, no Lo que pierdo en tiempo Y en plata Güemes Esa es Güemes Santa Fe está próxima Con fotocopias Viáticos Y demás cuestiones Esto mismo O sea No es barato Sacar a una persona Pasada en taxi Para hacer cualquier trámite ¿No? No, bien O sea No se condice Por eso Claro Te pido Vayamos despacito Para no pasarnos Pero justo después Del puesto de día No, de este no Del otro Más adelante No, no Es en la otra De otra cuadra Porque acá se corta Del lado de allá no Pero de acá se corta Es cruzando ahí No, no Escuchame Si cobrás 7000 pesos Hacés 10 viajes En taxis de 70 pesos Te gastás el 10% Del sueldo Que tiene ¿O no? Sí, tampoco Es justo las baranditas esas Mirá ¿Viste? Acá Perfecto 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 Mil gracias Yo ahora Esperá que yo ahora te abro Abuela No te bajes sola Esperame un cachito Abuela No te bajes sola No te bajes sola No te bajes sola 40 y 60 Mil gracias Campeón Y disculpame Gracias por la paciencia Y bueno No me queda otro Cuidado Si, si Apoyaste los dos No, no, no Yo te tengo Yo te tengo Ahí va Yo sabía que no Podría hacer así Ya sé Gracias Se me torció el pito No, ¿en serio? Sí A ver Tené No podía hacer así Esperá que cierro la puerta Que si no Gracias De ninguna manera No, no, no No, no Ay, yo le voy a decir Si yo me quedo sentada acá Y vas a hacer el pelo Por el camino Y te tú Esperá, esperá 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 Guapa Te agradezco mucho Yo la tengo No te preocupes Gracias 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 Muchas gracias Buenas tardes No está la chica No está la chica No, 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 no está la chica ¿Cómo? Voy a tener que ir a este chica Yo no quiero caminar tanto Ya sé Ya sé ¿Qué trámite va a realizar? Ningún trámite Lo que pasa es que No quiso aceptar No quiso aceptar Como el mes pasado Traje el certificado De supervivencia de ella No lo quiso aceptar La traje a ella Cuidado los lentes La traje a ella en persona Pero ella no puede caminar Igual yo hice una denuncia al banco Y una denuncia al ANSES Ay, no, voy a tener que ir Porque tengo que ponerla No la entiendo Tranquila ¿Va para la casa? Sí, yo vine a cobrar el viernes Pero ella no puede estar parada Y no sabe si llega allá Hacerlo sentar vos Y vos te... Si me sienten dos Como marca Lo haces parada Ok Vamos por la alfondrita Por la alfondrita vamos, pues sí Porque ahí tengo miedo de hablar Bueno, te digo Séntate acá, güey No estará chica Si estará chica No se pasa bien ¿Cómo estás? Bueno, supongo que ahora me creerán Que está viva, ¿no? O sea... Es que nunca dejamos de no creer Que si no hace supervivencia Pero lo traje el certificado De supervivencia Y él quería que lo haga digitalmente Y en ANSES dicen Que eso no es un requerimiento obligatorio Si lo traje en papel Igual podía cobrar No, no, si yo no dijo que no No podía cobrar Sí, me dijo que no Que te... Que te... Que te paguen Ok Sentate acá, abuela Sentate acá Sentate acá No, sentate... Quedate sentada acá No hace falta que la des vuelta Sí, puede No, ya hablé Quedate sentada acá No hace falta que la des vuelta Si siempre lo hacemos No hace falta que la des vuelta Abuela No hace falta que la des vuelta Epa Es tranquilo Te pido tu documento No, tu documento Te pido el mío, lo tengo Te quito todo Ah, tenés razón Disculpe Gracias No, por favor No, pasa, pasa Ya está sentada No le quiero sacar el lugar Le agradezco mucho igual Gracias 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 Hola, ¿cómo estás? Gracias Mira, yo vengo a cobrar jubilación y pensión de Olga Pérez María Vengo a cobrar jubilación y pensión ¿Y por qué estás en la fila 1, perdón? Porque me dijeron que tome la prioridad porque vine a cobrar el viernes y el viernes, por más que soy su apoderado, no me dejaron cobrar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me pidieron que traiga lo de la huella digital y cuando yo consulté al CES me dijeron que como yo traje el certificado de supervivencia de ella, no necesitaba la huella digital Sí, pero no necesitaba Sí, pero no necesitaba Sí, pero no necesitaba que se sienten la huella digital Bueno, mi abuela está sentada acá afuera igual No, pero de vuelta Esto, si no traen o rechir la huella digital o traen el certificado de hacer excepción de atragamiento Todos los meses se va a estar trabajando Lo tomó ayer lo siguiente Me dijo el muchacho acá que él me arreglaba todo Sí, por eso, que está acá tu abuela Ya está, con eso te toman la huella Sí, 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 sí Lo que yo necesito ahora es que le haga la supervivencia Por favor, te pido porque necesitan Trae la sancionela porque necesito que esté ella Le cuesta mucho caminar Ah, bueno, ojalá ir un segundo o van a ver Mirá, tengo un... Está acá sentada en la primera silla Sí, cómo no Sí, cómo no Sí, cómo no Está acá sentada en la primera silla Gracias, señor Gracias. ¿Necesitas mi DNI? No, 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 porque... Por eso entrar ya a la supervivencia. Pero estoy como apoderado de ella. Sí, sí, pero por ahora no. Ok. Vos sos Ricardo Garabito, ¿no? Y el nieto, sí. Bueno. Vamos con esta para que firme, eh. Bueno. ¿La señora? Sí. Señora, ¿cómo lo ves? Ah, ahí tenés para la huella. No se preocupe, acá. La firma tuya es, abuela. Acá. Yo te marco con el dedo. Un poquito más abajo. Ahí. Sí. Sí. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No soy cuarto, señor. Igual yo no necesito una alineación de talleres. No, 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 no. ¿Querés los anteojos? Sí, le parece que se rompió una patilla. Esto es para el dedo, ¿no? Ahora ven. Perdón, señor. Disculpe, me deja terminar el trámite. Disculpe la molestia. Gracias. No viste nada de morir. Chau, se va. Gracias, ¿eh? Hasta luego. 11.970 en la cuenta. ¿Todo? Sí, sí, sí. Llevamos todo. Sí, es el haber y la pensión. Gracias. 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 ¿Necesitas mi huella también? ¿Un segundo? Sí. ¿Acá también firma la aclaración? Sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Acá? Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias. Ya está todo, entonces. Muchas gracias. No, por favor. Bueno. ¿Está en el paso? Sí. ¿El de la piso está en el correo? ¿El de la piso está en la espilla? Eso es verdad. Malvin. ¿El de digital, la de huella? La huella, sí. La huella, igual que a vos. Igual que a vos. La huella. ¿Vos solicitiste esto? No, la huella no. Acá no hicimos huella. Yo traje el certificado de supervivencia y el poder que... Bien. Este dedo... Espera, ¿eh? No lo saqué. Muy bien. Ese dedo acá. Es bueno. Ese dedo acá. Cuidado. ¿Quiere que se... No. Esperame. Sí, sí. Si no puede mover esta mano. Bueno, esperame. Muy bien. Muy bien. Este. Este. Ah. Ahí. ¿Toda la mano me la va a hacer? Sí. No, no, no. Dos dedos de cada mano. Ah, menos más. Y ahora ese. Despacio. Apriétalo porque yo no lo puedo apriotar. Ah, bueno. Esperame. Un poco más arriba, ¿eh? Ahí está. Este brazo lo tengo. Muy bien. Igual te dio gracias hacer eso. No puedo hacer nada. A ver, con esto. Dame el teléfono fijo de tu casa. 4, 8, 2, 6. 8, 2, 6, 3, 9. Buen día. Tomá. Todo esto es tuyo. Me lo pido antes de ver si lo necesitas. No, no, no. ¿Quieres guardarlo todo esto? Yo no, no necesitas mi... Sí, ahora nos fijamos. A ver, ahora me fijo, espera. ¿Me puede ir ya? Sí. A ver, un segundito. ¿Puedo hacer la poder? Sí, porque no las hice tampoco. Bueno, ya lo hacemos. Esto se lo tengo firmado. ¿Puedo hacer el brazo para que no se lograma? Sí. ¿Te acordaste el número de aquí? ¿Veinte? Veintisiete. No, veintisiete sella. ¿Vos sos veinte, veintitrés? Sí. ¿Dueve, seis, ocho? Siete... Era barato.